En medio del anuncio de los nuevos acuerdos de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC, América Noticias habla con el expresidente de ese país de Colombia, Álvaro Uribe. El exmandatario conversó con nuestra enviada especial, Kenia Basayo, y tuvo palabras de admiración para líderes de la oposición dentro de Cuba y en el exilio. El expresidente Álvaro Uribe le mandó unas palabras de apoyo a dos líderes del exilio cubano, el doctor Bisset y a Marcel Felipe. Bueno, un mensaje de gratitud, un mensaje de solidaridad. Ellos han dado un gran ejemplo en la defensa de las libertades, en la defensa de la democracia. Como ellos han sentido que es perderlas, ellos saben qué significa libertad y qué significa democracia. Y han estado muy solidarios en la batalla de la oposición de Venezuela y en la batalla de muchos colombianos. Le preguntamos al expresidente Uribe que se estimaba que una dictadura como la castrista que rehúsa negociar con sus opositores pacíficos puede mediar en una negociación como el acuerdo de paz en Colombia. Y esto fue lo que nos dijo. No tiene autoridad moral, tampoco para ser país garante. El expresidente Álvaro Uribe le pide a Donald Trump que por favor ayude a los países latinoamericanos, especialmente Venezuela y Colombia. Hoy Estados Unidos tiene un presidente electo, el presidente Trump, que le pedimos, que preste toda la atención a problemas latinoamericanos, como el problema del estrangulamiento democrático en Venezuela, que maltrata tanto esa oposición, y el problema del narcoterrorismo en Colombia. Soy Kenia Basayo para América Noticias.